bienvenidos todos a un nuevo vídeo de games sin impact soy mazo y hoy vamos a hablar de estas partes del directo que han enseñado pero no han enseñado pero mencionado pero no han mencionado pero se está pasando por alto porque de repente han dicho uy 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 cuánto dura el directo 39 minutos no nos da tiempo a contártelo lo paso por alto y ya vengo yo a hacerte un poquito el apaño y todas las cosas a ver lo primero de lo que vamos a hablar es de el set de artefactos nuevos el set de artefactos nuevos son estos dos que estáis viendo aquí fragmentos de una harmonic whimsy no sé cómo se traduciría eso exactamente y anfinges o sea rave sin finalizar y fragmento de una gitana armónica me lo inventado completamente con racista incluida y le vas a dar un like porque igual que se lo hace yo juan a ver el primero la primera parte está planteada para arlequino full arlequino evidentemente nos va a dar un aumento de ataque del 18% y cuando esté el bond of light el onda vital activado este el pacto vital lo que va a aumentar o decrecer lo que hace es que aumenta el daño en un 18% es una especie de de manera indirecta si lo piensas es como el de cazador fantasmal pero del pacto vital porque la cosa es que cuando aumenta o disminuye el pacto vital aumenta tu daño entonces en el cosa el punto es que ahora mismo no hay ningún personaje más allá de de darle a equino que lo utilice pero es verdad que hay armas que te lo dan ya no solamente hablamos de la lanza también hay una espada si espada ligera de fontaine que te da pacto vital y a ver a unas malas es verdad que hay enemigos que te aplican pacto vital vamos a esperar vamos a ver un montón de los fatuis estos hermenegilda y guancha haciendo sus cosas y demás el daño total es un 54% entonces habrá que tenerlo muy 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 en cuenta no obstante parece ser que final de gladiador va a ser muy pero que muy top hay que tener cuidado con eso vale hay que tener mucho cuidado con eso porque final de gladiador nos va a dar algo similar en el momento del ataque pero en vez de todo este daño por el pacto vital nos va a dar un 35% de daño directamente porque utilizas a los ataques normales perdón que es la fuente principal de daño entonces esto obviamente va a ser mejor pero si tenéis gladiador pues podéis ir tirando perfectamente además posiblemente por la duración del juego tengáis a día de hoy artefactos muy tochos de gladiador entonces podéis ahorraros horas y horas de farmeo o aplazarlas un poquito la rabe sin finalizar tío podemos llamarlo rabe sin finalizar aumenta ataque más 18% ah por cierto el que me diga que es mejor que le coloque 2 y 2 no uno de los dos sets si es que puedes hacerlo chicos ataque más 18% después de dejar el combate durante 3 segundos el daño aumentará en un 50% cuando dejas el combate o el daño aumenta si estás en combate si no hay quemadura en enemigos cercanos durante más de 6 segundos este bono de daño se perderá un 10% por cada segundo hasta que llegue a 0 si existe un enemigo que tenga quemadura aumentarán un 10% hasta que llegue a 50 y se puede activar aún cuando no esté en el campo han tratado de hacer un equipo o sea un artefacto planteado para quemadura lo que pasa es que quemadura no está muy bien tirado entonces no sé muy bien cómo esto puede llegar a o sea no sé qué han querido hacer con esto la verdad lo llevo pensando todo el directo no sé qué han querido hacer con esto o sea no lo sé si alguien lo sabe por favor que me lo diga más cosas a tener en cuenta saber el tema de arlequino quiero mencionar una cosa arlequino tiene un problema y es bueno esto lo hablo en otro vídeo tampoco le voy a dar mucha caña es el tema de cómo funciona de base hace que no haya ningún support o healer que le vaya bien íntegramente o sea ningún shielder ni ningún bueno ya lo veréis en el vídeo pero realmente los healers se convierten en supports únicamente porque arlequino es o sea es muy ególatra y solamente ella permite curarse a sí misma es decir si alguien le quiere curar le dice no gracias yo sufro mi miseria sola en soledad no necesito que nadie me cure hasta que ella se tira la ulti se cura entonces solamente depende de ella para mí no para mal hay que jugar con ello es un poco como el talento de kokomi y lo siguiente es el tema de arma o constelación ya hablaremos más adelante de ello pero el arma solamente le va a valer arlequino sólo única y llanamente le va a valer arlequino por igual por la naturaleza del arma ya que nos va a dar un bono de ataque o sea el arma nos va a dar el pacto vital lo voy a mencionar siempre así lo siento o sea cada vez que lo haga merezco un like o un dislike espero que el like la cosa es que este pacto vital te lo va a dar el arma de base y creo que te daba un 25% o algo así y te va a aplicar este pacto vital y te va a aumentar el daño en un 12% porque tienes el pacto vital pero luego cuando o sea si por lo que sea llegas a 30 en vez de 25 30 te va a dar un 24% adicional y aquí está la jajería del arma y es que no hay nadie ni nada que a día de hoy te debe este pacto vital o sea nadie se lo puede autoprovocar solamente las propias armas son lo que te dan pacto vital y arlequino a sí misma entonces solamente le va a servir arlequino y hay otras que pueden llegar a ir mejor y los problemas que tiene arlequino muchos de ellos se solucionan con la c1 eso sí que es verdad que podría llegar a ir muchísimo muchísimo mejor toda esa parte también hay otra cosa que quería mencionaros del directo y es que viene o sea sinceramente la nueva zona me parece un cagarro me parece que es lo típico de tienes que estudiar para el examen y lo haces ostras que había que añadir zona y lo haces deprisa y corriendo ha sido un poco extraño me parece que lo que más va a carrilear va a ser esta parte la new story quest 2 porque me da todas las vibes y toda la sensación de que no es solamente la misión sino que van a ampliar algo más porque no sé dónde aparecía esto exactamente pero venía un colegui de cino pero esto no lo he conseguido ver pero venía es un colegui de cino a toda la zona porque la zona nueva realmente es la del gato y el gato con buta y parece como muy pequeña veremos a ver cómo es finalmente pero es que parece súper enana o sea no solamente la parte de arriba sino también la parte de abajo se aparece como para una secundaria literalmente parece una secundaria muy interesante con mucho lore pero una secundaria el nuevo bicho este está got eso también hay que mencionarlo y luego tenemos bueno esto es lo de los eventos donde tenemos al amigo de cino tío o sea yo he visto al amigo de cino no me acuerdo cómo se llamaba el amigo de cino le podemos llamar juancho pancho tío no sé cómo se llamaba el amigo de cino cómo se llamaba chat el amigo de cino mientras lo busco en algún momento aparecerá no estás arlequino arlequino también se glitchea está guay eso su misión nos dará más info no al respecto y luego también me baso en la importancia que va a tener por toda esta parte también que vemos al inicio setos vale las setas toda la parte del inicio esta que nos cuentan aquí es brutal me parece increíble por lo que veremos a ver cómo acaba siendo esto ahora misión legendaria de cino sinceramente chicos no lo entiendo mucho esa parte me la me no sé esa tremendo petardo se han fumado pues chicos setos sé que aparece en algún momento del live stream pero aparece en los 39 minutos han considerado que es súper irrelevante y que mejor que pasara por alto setos me da toda la impresión de que va a ser un nuevo chiori 2.0 un personaje que han metido de repente a través de un evento como fue chiori que de repente va a decir uy 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 lo hacemos jugable en la siguiente versión entonces es muy posible que la siguiente versión en la 4.7 nos encontremos a bueno evidentemente post semanal minuto 19 10 a joder ahí está aquí está muchas gracias quirito nunca pensé que diría esas palabras entonces bueno aquí tenemos un nuevo personaje me da toda la impresión eso de que lo van a introducir de alguna manera más natural haciéndolo de esta forma no está mal veremos a ver cómo acaba siendo el personaje dicen que es el único que se ríe de los chistes de cino lo cual para mí es un más uno o sea lo cual es increíble es un más uno veremos a ver finalmente cómo acaba siendo el personaje y si es interesante o no que otras pequeñas cosas ya tener en cuenta más allá de las posibles expansiones o no que haya es también lo que no hay o sea no solamente es la misión legendaria de arlequino obviamente el boss semanal que por cierto no tienes que hacerte la historia ni nada puedes saltártelo vale o sea puedes saltártelo directamente ir directo a hacerte el boss lo esto ya estaba puesto en anteriores bosses y también están hongka y esta rey lo cual es una idea muy buena para aquellos que no tienen ningún tipo de prisa los cambios que van a hacer en el mapeado y demás historias que esto es verdad que o sea lo tenéis que conocer como el tema de lo de la brújula es muy god y la relaja tetera quien le guste no aumenta de artefactos pero si nos van a dar para poder cambiar los avatares por otras cosas pero es que además lo importante ya no solamente esto es lo que no aparece aquí un poquito decepcionado con que no haya venido dansleif porque la punto 6 es la versión de la que viene dansleif dansleif la historia se me está empezando a hacer un coñazo va excesivamente lenta o sea la historia de dansleif era muy god y de repente le han puesto una dormidina increíble tío increíble me encantaba pero es que están estirando lo tanto el chicle que se me está haciendo muy lenta y era el fan número uno de dansleif esperemos que en anami venga en la versión 4.7 que haga full carrito y así tener algo también interesante en esa versión porque siempre que viene dansleif hay un pico muy grande de jugadores solamente interesados en esa misión entonces espero que le den más caña porque es que si no al final se van a se nos va a ir la 4.7 entiendo que tendrá a clorinde y quizás el nuevo personaje setos que es lo que están tratando de dejar entrever sigue winne vuelve a crearnos dudas de si va a ser 5 o 4 estrellas lo anunciaron al inicio y no vino también puede ser que no venga en todo fontaine y que lo pongan más adelante como ha pasado con otros personajes vean se va y subo similar entonces esperemos a ver qué acaba ocurriendo y también eso la parte de lo de dansleif para la siguiente versión casi casi seguro porque la 4.7 es por eso digo que no solamente es lo que hay sino lo que no hay en la 4.7 cuando tengamos el trip marketing que es no esta semana sino la siguiente deberíamos tener a clorinde y algo más espero y confío 5 o 4 estrellas me da igual y por otro lado espero y confío también eso en plan que nos encontremos que la versión 4.7 esté toda la misión y toda la parte importante de dynes que le he hecho muchísimo de menos por eso digo que con lo guay que estaba la historia y le han puesto un montón de dormidina y en la 4.8 será la típica de relleno que en verdad no relleno está muy bien que es la previa natland entonces realmente queda muy poquito para llegar a encontrarnos ya con el final ya por último recordar que tenemos este increíble sorteo la gente cada vez se calenta más yo espero que no lleguemos a 1500 subs porque el banco ya me ha dicho que de qué voy regalando tanto dinero pero bueno me he querido hacer el generoso este mes y al final pues voy a vivir debajo de un puente os animo a participar chicos ya que está el sorteo os animo a participar por si alguien no sabe por qué es esto es por haber conseguido el socio plus de la otra plataforma que mucho costó durante tres meses así que chicos lo último ya que decir os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados más vídeos guías y tutoriales del game sin impact un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo